No me consta. ¿Cómo? ¿No me sacaste de la bahía porque me estaba ahogando, Ulises? Sí, eso sí, sí. Más bien es ahí. Eso es verdad. Pero no puedo asegurar que las muestras procedan de ese lugar. Ulises, no me puedes hacer esto. ¿Qué? ¿Hacerte qué? No mezcles lo personal con el trabajo, por favor. Más bien, ¿quién lo está mezclando? ¿Es usted, Elena? Elena, me parece que querer demostrar a como del lugar que la bahía San Esteban está contaminada se ha vuelto un asunto personal. ¿Pero entonces a qué supuestamente fui a la bahía San Esteban? ¿A simular que sacaba muestras de agua para luego ir a otro sitio a obtenerlas? Tal vez esas muestras sí sean de San Esteban. Pero lo que yo insisto es que la metodología es errónea. No sé qué intereses tenga usted, Carrasco. Pero puedo asegurarle que nunca en mi vida he visto a alguien tan poco profesional como usted. No, no, no puedo admitir que me insulten, Mario. Elena, no tiene usted derecho a hablarle así a un miembro de este instituto. Lo siento. Voy a admitir que sus pruebas provienen de San Esteban. ¿Entonces no va a dar por cerrado el proyecto? Haremos un chequeo de control. Pero usted ya no participará en él. Creo que el doctor Carrasco tiene razón, Elena. Ha involucrado usted asuntos de índole personal que nada tienen que ver con la propia investigación. No, le aseguro que no, doctor. Pues yo tengo otra impresión, Elena. La voy a asignar a otro proyecto. Y quien seguirá adelante con esto será el doctor Carrasco. ¿Por qué negaste que mis muestras fueran de la bahía de San Esteban? Porque no me consta nada. Yo no te vi haciendo ningún muestreo. Además, no acostumbro mentir como tú. Por tu culpa el doctor Luna me sacó del proyecto. ¿Por mi culpa? Sí, sí, por tu culpa. Así que ahora resulta que yo decido el destino del instituto. No me digas, por favor. Si me hubieras apoyado, él me hubiera dejado seguir con la investigación. Aunque no sé si detrás de todo esto pretendes dejar el camino libre a tu jefe para que siga arrojando porquerías a la bahía. Ya, ya cállate, Elena. No tengo por qué seguir escuchando. Pues me vas a tener que escuchar. ¡No me toques! Tú vas a ser el culpable de que toda una comunidad de pescadores no tenga que comer. ¿A quién quieres engañar con esas posiciones humanitarias? ¿De cuándo acá te importa eso? Sí, 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 sí. Con mi amante, Fernán Vargas Lugo. No me lo tienes que repetir. Ya me cansé de oírtelo. En algún momento me hubiera gustado aclarar las cosas contigo. Y que supieras la verdad. ¿Verdad? ¿Qué verdad? ¿Qué verdad? ¿Para qué? Tú ya tienes tu verdad. A mí ya no me interesa decirte nada. Ahora soy yo la que no quiere volver a verte nunca. Nunca más. Porque pase lo que pase. Nunca. Nunca te voy a perdonar lo que me hiciste hoy. ¿Se le ofrece algo? Mira, Elena. Yo se lo advertí desde el primer día. Guárdese sus consejos. Ya obtuvo lo que quería, ¿no? Quedar al frente de la investigación que supuestamente yo le vine a robar. Lástima que su orgullo le impide aceptar que está equivocada. Con esa actitud tan cerrada jamás podrá hacer nada en el campo de la ciencia. Mejor debería regresarse a México a dar sus clasesitas. Porque aquí... Usted no embona. Sí, doctor Carrasco, entiendo. Creo en su buen juicio y profesionalismo. Estoy a sus órdenes. Y salúdeme al doctor Luna, ¿eh? Hasta luego. Ya se enteró. ¿Sí? ¿Qué van a seguir con los chequeos de la bahía San Esteban? O le quedé mal. No lo pude evitar. Lo siento mucho. No te preocupes, Medina. Hiciste un buen trabajo. Estoy seguro que los futuros estudios van a dejar claro que no hay ningún problema en la bahía. Conozco bien mis industrias. Entonces no le importa. Te digo que no. Además, ese doctor Carrasco me da buena espina. No como la niña inexperteza Elena Robles. Bueno, vete a trabajar que hay muchos pendientes, ¿eh? Quiero que te dediques de lleno al proyecto del calamar. Sí, señor. Con permiso. Papá. Papá, ¿en serio no te importa que hagan más muestreos en San Esteban? Si lo hacen, van a encontrar que de ver está contaminada. Bueno, si lo hubiera hecho a Elena Robles, sí. Pero lo va a hacer el doctor Carrasco. No, no te entiendo, papá. Bueno, Carrasco trabaja para nosotros, hijo. Él está recibiendo dinero para que los estudios nos favorezcan. Tengo todos los estudios en la mano. Como siempre. Hiciste bien, pero muy, muy bien. Si a ti no te constaban que esas muestras eran de esa bahía, tú no podías decir lo contrario. Hubiera sido falsear la información como bien le dijiste, Elena. Para ser honesto, sí vi los frascos con las muestras en San Esteban. Digo, lo más probable es que eran de ahí. ¿Tuviste cuando las tomó? No, pero ¿de dónde más iban a ser? Raimundo, ¿de dónde más iban a ser? Olvídalo, viejo, ¿quieres? Igual dijeron que iban a seguir con el estudio y que ese doctor Carrasco lo iba a coordinar. Son gente muy profesional del instituto. Eso pensé. Que si... No sé, si de veras hay algún problema, tarde o temprano lo van a detectar, ¿no? Oye, ¿y las cosas entre tú y... y Elena? ¿Pertenecen al pasado? Ahí debieron quedarse para siempre. No te entiendo. Entonces sí has andado con Elena. Mira. Vamos a tomar algo, ¿no? Vente, vamos a tomar algo y ahí te platico. Lo que más me dolió fue la actitud de Ulises. Jamás pensé que fuera capaz de hacerme algo así. Pues sí, la verdad es que se portó muy mal. Porque sí vio las muestras, ¿no? Sí, claro que las vio. Él me sacó con ellas. Ni modo que piense que después de estarme ahogando me iba a ir a otro lugar de colecta. Pero mezcló lo nuestro con el trabajo. Sí. Y a la que acusaron de eso fue a ti y acabaron sacándote del proyecto. No sé cómo pude volver a involucrarme con Ulises. Hace años ya nos habíamos separado. Debí de haber dejado las cosas como estaban. Por algo al principio yo no estaba segura de regresar con él. Pues sí, Elena. Pero si volvieron fue porque todavía lo querías. Pues sí. Y lo peor es que lo quiero muchísimo. Pero te juro que voy a olvidarlo. Yo no sé por qué no me lo comentaste antes. Pensé que éramos amigos. Lo que pasa es que ella me pidió que no se lo dijéramos a nadie. Según esto no quería que se fuera a enterar a su papá. Luego me di cuenta que todo era un engaño. Yo también supe lo de Fernán y Elena. La verdad es que todo el mundo en el puerto lo come. Es como si todo hubiera sido una pesadilla. No puedo creerlo. Todas las cosas pasan por algo, viejo. Tú te mereces otra mujer. Una que te haga feliz. ¿Qué te parece? Pues, están dentro de los términos. Aquí tiene el café que me pidió, señor. Gracias, Dora. Óyeme, por cierto, no te he preguntado si te sirvió la persona que te mandé para tu servicio personal. ¿Cómo se llamaba? Quijano. Gregorio Quijano. Parece que sí. Tiene experiencia y buenas referencias. Aunque lo recibí a prueba, ¿eh? Ya sabes que no me fío de nadie. Pues haces bien. A ver si te gusta. De Veracruz. Hola. Hola. ¿Otra vez vienes a carfras quietos con agua? No. Ya no voy a regresar. ¿Qué? ¿Ya no te gustó aquí? No, no es eso. Van a venir otras personas a seguir con los estrellos. Pero yo los voy a venir a visitar de vez en cuando. ¿Has buscado algo? Llevo aquí toda la mañana. Y miren, nomás dos he sacado. Yo creo que usted tiene razón. Y que de veras están acabando los peces de la bahía. Porque cada vez pescamos menos. A ver luego qué vamos a comer. Te dije que Fernan no iba a hacer preguntas de más. Con decirte que ni revisó los documentos que firmó. Entonces, si las autoridades investigan el origen de ese dinero ilegal, don Fernan Vargas Lugo aparece como el único responsable. Bueno, es la mejor forma de cuidarlo. Fernan tiene muy buena reputación y jamás lo van a investigar. Es muy importante que mi nombre no aparezca por ningún lado. Mi asesor legal se encargó que en los papeles no figuraran nuestros nombres. Hola. Otra vez vengo a tratar de convencerte de portarte mal conmigo, amorcito. Y te advierto que esta vez no acepté a uno como respuesta. Ah, qué bueno que viene, Elena. Siéntese, por favor. Gracias. Prefiero estar de pie. Sé cómo se siente, Elena. Pero es mi deber mantener la disciplina entre los miembros del instituto. Aquí está el nuevo proyecto al que va usted a integrarse. No hace falta, doctor Luna. Vengo a presentarle mi renuncia.